perfecto ya regresamos entonces ya dijimos que vamos a hacer los cálculos vamos a darle a calcular y vamos a observar que nos arroja el programa perfecto entonces yo no es que termine de calcular en este caso muchas veces por default lo que hace es que nos da planos x y z se puede apreciar mejor así en donde ya uno puede saber el campo magnético en cualquier punto si le da clic por ejemplo si le doy clic aquí me especifica que para una posición en x de 0.36 en y es 0 debido a que le pique el plano y en z en 0.25 el valor de campo magnético es de 1.06 por 10 a la menos 4 también aquí nos dan una paleta de valores con respecto a los colores de cuál sería el valor de campo magnético ya uno puede ahora sí ya queda a disposición del interés de cada quien en saber cómo quiere presentar estos datos por ejemplo vamos a indagar poquito yo igual pues puedo quitar esto este que por default viene ahorita vamos a habilitarlo vamos a darle clic derecho a densidad campo magnético y por ejemplo yo lo puedo poner a mi me gusta más ponerlo en superficie pero puede ser un volumen si se fijan como que le agrego un poco más de color ya si dicen que se ve por ejemplo muy azul y que en vez de ayudar como que entorpeza a la visibilidad entonces podemos venirnos por ejemplo aquí a geometría y podemos ocultar le damos en hacer clic y esconder vamos a cambiar esta opción que nada más sea por ejemplo para contornos y no todo el volumen completo voy a quitar esta parte de aquí antes de regresar acá es muy importante porque pueden tener problemas después deshabilitamos ahora sí si se fijan se ve más libre no sé si se puede apreciar que ya no está estos dos contornos es decir en los demás si vemos que sigue siendo circular si sigue siendo o respetando mejor dicho la curvatura de la esfera pero aquí ya no aquí ya lo eliminamos y ya queda ahora sí en disposición de cada quien por ejemplo yo creo que puedo hacer sería agregar líneas de flujo por ejemplo poner en qué secciones me interesan vamos a poner que sean estas vamos a agregar nada más varias a ver qué hace así está como está el número 20 y es importante mencionar que lo que va a estar agregando el software serían las componentes X y Z del campo magnético es muy importante les repito estar observando qué variables son las que vamos a en este caso representar en la gráfica bueno aquí en este caso y son muy pocas vamos a ponerle 150 y en este caso es lo que mencionamos en el video anterior de la teoría del campo magnético en donde si ponemos una corriente que va a estar pasando sobre cualquier trayectoria las líneas de campo magnético tienen que ser perpendiculares al paso este es decir tiene que estar entrando y saliendo de lado aquí me refiero a que es importante checar esto porque por ejemplo yo le puedo poner en que reemplace la expresión entonces si yo no quiero graficar el campo magnético sino por ejemplo el vector potencial entonces ya nada más sería de agregarlo y si se fijan hasta las unidades cambió lo cual es completamente normal entonces puedo obtener en este caso el vector potencial y las líneas son completamente diferentes entonces eso es algo que hay que tener mucho en cuenta de saber realmente el software que está haciendo les repito ya eso queda en el interés de cada quien que es lo que realmente quieres representar entonces vamos a dejarlo aquí vamos a pasar al siguiente video para cambiar un poco los parámetros volver a hacer la simulación bueno lo dejaremos aquí muchas gracias